Tras el anuncio de más cancelaciones en su calendario de invierno, que afectarán a unos 18.000 vuelos, de 34 rutas y a 400.000 clientes, a Ryanair se le viene encima una investigación de la Autoridad de Aviación Civil del Reino Unido. Esta acusa a la aerolínea irlandesa de haber engañado de manera persistente a sus clientes sobre sus derechos tras las cancelaciones. Todos los pasajeros afectados, recordó la autoridad británica, tienen derecho a que Ryanair les busque una ruta alternativa en otra compañía si ese servicio no está disponible en la aerolínea irlandesa. Tras esta crisis, Ryanair se ha visto obligada además a cancelar el proceso de adquisición de la aerolínea italiana al Italia, que busca comprador para evitar la quiebra.